Bienvenido a Multidrive Inn, el autocine de multicines. Estamos encantados de volver a verte, listos para continuar la historia. Estás a punto de vivir una experiencia que la recordarás siempre. Disfruta de la mejor cartelera en compañía de familia y amigos. Estás listo para esta nueva aventura. Te extrañamos mucho y estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros. Recuerda que estamos preparados con los mejores protocolos de bioseguridad. Preferimos Diners Club.